A mí me gusta la magia, parte fundamental de la magia es la ilusión, y ahí me ilusiona convertirme en un gran realizador audiovisual, por eso voy a mostrarles un truco que me ha servido durante toda mi carrera. Soy Jordan Robles y el truco que les quiero compartir es que se unan las actividades y proyectos que el programa de dirección y producción de medios audiovisuales de la CUN tiene preparado para ti. En mi caso, yo hago parte del staff de la línea de imagen y cinematografía, allí ponemos en práctica todo lo aprendido en las diferentes materias, incluso hacemos desmontaje, montamos transmisiones en vivo, cubrimientos de eventos, trabajamos para clientes externos y para la propia universidad. Esto es lo más cercano a una experiencia profesional dentro de la universidad, porque en la CUN aprendemos haciendo. Date la oportunidad, empieza ya tu proceso de inscripción, porque la CUN es más.